¿Cómo andamos? Buenos días Es todo, es todo Es todo, mejor que quieran, Mercedes ¿Cómo andas? A ver si nos funciona De alguna manera, otra tiene que funcionar Ahí está la maquinita nuevecita Oye, que trae la playa adentro Ahí se me hace que la mire la hojita Ahí se los traigo en 15, el grande 25 15 los chiquitos y el 25 el grande Ándale A 20, la que le guste ¿Tambas traes estas? Nomás traigo estas tres, y acá está otra, son iguales ahí 20 dolaritos Ahí trae el carnaval ¿Cómo les tienes? Un dólar, un dólar. 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 a pegar la hermana la chácharas hasta la chácharas vale mil doscientos y la y barata una del 12 y una de las nuevas y el cargador de cargador rápido yo pienso que si me llevo las tablas andale un dolarito cada dos dolares don jorge es de a dolares papis dolar dolar algo sirven don jorge las tablas me dio lugar a pintar algo andale esa es la chica esa es la chica esa es la chica esa es la chica es la chica nos sale gracias buen día Atene, mire Atene, 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 atene Atene, atene, atene 45, si se anima a llevarse una pompita Están en 120, pues 45 dolaritos Y los taxis Y la ida a la Honda Hipo, pues ya está aquí Y una vez, ¿verdad? Ándele, ándele Muy buenas herramientas Aquí estamos en el remate de Stactum, California Día lunes Vengan con Tony a comprarle herramientas Da muy buenos precios al señor Tony Y también aquí con el amigo Crispín en la calle Guzmán Aquí nomás Aquí un ladito del taco móvil Aquí los esperamos Dolarito Ahí tan especial Para usted, le traje esos silloncitos, mire Ey, son giratorios Dele, puede girarlos Dele vuelta Ahí mismo sentado Ya ve Baratitos Uno en cien o dos por ochenta Día lunes, día lunes de remate Una vez más Aquí estamos en Stactum, California Suscríbanse al canal El Mireles de las pales y recetas Hoy llegamos a 500 suscriptores Hoy lunes vamos a llegar a 500 Nos faltan tres, cuatro ya nomás Ahí gracias por su apoyo A todas las personas que ven los videos Ahí vamos a estar siguiendo, subiendo videos seguido Dos, tres veces por semana Y suscríbanse al canal Denle like Muy pronto vamos a hacer una rifa Para algún suscriptor Ahí este Vamos a ver que hacemos Apenas vamos casi por 500 suscriptores Muchísimas gracias por su apoyo Aquí el Mireles de las pales y recetas Aquí gracias por el apoyo Y pues agradecido Aquí estamos en lo que nos gusta Venir, salir a vender desde tempranito Un día muy frío Pero aquí andamos Echándole todos los kilos ¿Cuál es para esto? Ten dolar Ten dolar It's working good Yo, how are you? Diez dolaritos El calentón nuevo De la bed Unido Unido Y Unido Unido Genial hay muchos iguales un dolarito por el amigo gracias de dolarito a dolarito nomas de acá el amigo de verde no quiere comprarnos ya nada ahí va el amigo de verde ya no quiere comprar listo para perder ahora que jueguen con el Real Águilas del América el Real se van a enfrentar si gana el América el miércoles si gana el miércoles se enfrentan el Chivas ya esta pasado ya esta adentro con un golecito ah pero es que el cuadro que le metió así quedaron 2-1 allá acá no le va a meter el cuadro si 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 acaba de meter todo y luego ya con el nuevo refuerzo no y el del Chivas el Caboy también es buen jugador ese el Caboy juega bien a mi si me gusta como juega ese muchacho ojale se lo lleven al América el delantero no? si ojale se lo lleven al América jajaja jajaja o si si el Yajairo es el buen jugador el ratito que jugó en sus 2-3 jugadas de gol el ratito eh juega como Renato Ibarra que jugaban en el América mas o menos el mismo estilo el otro está bien el otro está bien eh si si ven de vuelta tan칙o viste pero al otro es igual la chachara de dólar la chachara de dólar aquí andamos, aquí andamos ahí también los tornillos aquí nos estamos despidiendo despidiéndonos aquí día lunes echándole ganas como siempre suscríbanse al canal el Mireles de las pales y recetas aquí estamos todos echándole ganas todos lunes, miércoles, jueves en Stactum, California sábado, domingo en Concord domingo casi siempre nos encuentran en Concord si este sábado y domingo marca agua no vamos a ir a poder a vender, pero el día que nos deje el agua, aquí estamos presentes ahí tenemos un par de silloncitos también ahí muy bonitos aquí estamos un ratito más, ganas y vámonos, hay que que estén todos bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches depende del horario que nos ven espero les sigan gustando estos videos y vamos a seguir subiendo contenido al canal ¡Gracias! ¡Gracias!